Hola chicos, soy nueva en esta cuenta y les quería decir que si me pueden apoyar, esta cuenta me la acabo de hacer recién recién Y si tienen alguna duda o algún problema solamente díganme por los comentarios, yo voy a dejar que escriban por los comentarios Así que bueno, chau